Para lo cual también vamos a trabajar o se les va a mostrar unas plantillas para lo cual también puedan identificar ciertos aspectos que hay que considerar dentro de esta planificación. ¿Ya? Deme un momento para poder compartirlo en la pantalla, por favor. Muy bien. ¿Sí? Ya se puede observar. Muy bien. A ver, iniciamos chicos. Ya. En este contenido de la clase 2 vamos a identificar el tema de la planificación, el tema del alcance y la gestión que identifiquen cada uno de ellos. ¿Ya? Muy bien. A ver, chicos. En el tema de la planificación hay que tener en cuenta algo muy puntual. ¿Sí? La planificación no solo funciona en una gestión de proyectos. La planificación en general funciona para todas las actividades, ¿sí? Que uno desarrolla en el día a día. ¿Sí? De manera profesional, de manera personal, de manera familiar. La planificación siempre va a ser un aspecto muy importante que hay que considerar porque eso va a permitir que se trabaje de una manera organizada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo influye la planificación dentro de un proyecto, ¿no? O cómo se le considera? En este caso, la gestión de proyectos implica mucho el tema de planificar. ¿Por qué? Como estamos ideando un proyecto que va a tener un tiempo establecido con unos recursos que va a trabajar, en este caso es muy idóneo que la planificación entre a taller de manera puntual. Es decir, que ordene cada aspecto que voy a considerar en mi proyecto. En otras palabras, es la capacidad que vamos a tener o que va a tener todo el equipo que va a desarrollar el trabajo y va a permitir que se puedan desarrollar técnicas, habilidades en cuanto a los objetivos que se han planteado, ¿sí? La clase anterior indicamos que hacer un proyecto, ¿no? El formato es básicamente como si estuviéramos desarrollando una tesis, ¿no? Tiene sus objetivos, tiene su alcance, ¿no? Es algo muy parecido respecto a un trabajo a desarrollar. La diferencia que este sigue un patrón o trata justamente de adecuar ciertos aspectos del proyecto al PMBO, ¿no? Del cual también tiene ciertas actualizaciones, ¿no? Y que identifica ciertas mejoras en cada actualización, ¿ya? Eso no quiere decir, en la clase pasada lo mencionamos, que yo voy a tener que seguir todos los pasos del PMB, ¿no? Eso no exactamente es a un 100%, porque como lo mencionamos, todos los proyectos no son iguales, ¿sí? Yo no puedo hacer una comparativa de un proyecto en gestión educativa como un proyecto, por ejemplo, en gestión de comunidades. Tampoco puedo hacer un comparativo de un proyecto de gestión salud con un proyecto, pues, en temas industriales, ¿no? Cada proyecto siempre va a ser muy diferente. Pueden tener semejanzas, ¿sí? Sí lo pueden tener. Pero eso no quiere decir que el proyecto sea tal cual, ¿ya? Entonces, hay que dejarlo claro porque en este aspecto también funciona la planificación que va a ser justamente adecuada a los objetivos que se han planteado, ¿ya? La idea es que se pueda cumplir una meta al 100%, ¿ya? Entonces, toda esta planificación la ve todo el equipo, ¿ya? No, señorita, lo que pasa que he puesto a 10 responsables en cada área, ¿sí? No. Cuando hablamos de proyecto, no hablamos de individualismo. Hablamos de un trabajo en equipo, ¿sí? Una integración de áreas. Por lo tanto, si yo voy a planificar, ¿sí? Todas mis áreas a desarrollar van a estar ahí presentes, ¿sí? Debe haber definitivamente un responsable que valide, que revise, que anote, que informe, ¿sí? Eso va a estar presente. Pero yo de ahí no puedo decir cada persona o cada responsable trabaja, pues, para su parte, ¿no? Porque si no, imagínense, pues, ¿no? El proyecto al final, si tú tenías un objetivo basado en tiempos, quizás, entonces, ¿cómo lo vas a hacer si uno trabaja cada uno a su forma, no? Entonces, eso no es lo idóneo. Muy bien. Otro aspecto que deben considerar dentro de la planificación son todas las actividades que van a desarrollar por áreas. Señorita, ¿por qué nos habla de áreas? Porque recuerden que muchos proyectos lo pueden considerar como un desglose de áreas, de fases o de etapas, ¿sí? Cualquier nombre que se le, en este caso, se le mencione dentro del informe, ¿no? No hay ningún problema, porque recuerden que antes de ejecutar un proyecto debe haber un acta de conformidad, ¿no? Un acta de constitución que da, pues, este visto bueno para que venga la ejecución, ¿no? Entonces, todo esto hay que considerarlo en la planificación. Señorita, ¿qué pasa si, por ejemplo, una actividad no la consideramos, ¿sí? En principio, puede suceder, ¿sí? No quiere decir que no, pero tiene ciertos aspectos ya negativos, como por ejemplo, retraso de las obras, ¿no? Del proyecto a ejecutar. En muchos casos, ¿sí? Escuchen bien. En muchos casos estamos hablando de un perjuicio económico y de un perjuicio respecto a los recursos asignados. Así que, cuando se planifica, ¿sí? Están todos los involucrados. ¿Con qué razón? Para que justamente no se quede ninguna actividad sin considerar, ¿ya? Entonces, la idea aquí, más que una ejecución, es que en realidad todo lo que se ha programado, todo lo que se ha estudiado, toda la viabilidad del proyecto se puede ejecutar de manera óptima, ¿sí? Entonces, eso significa que todas las actividades, ¿sí? Todo lo que voy a trabajar como áreas, como etapas, como fases, con los tiempos, con los recursos quizás medidos, por ahí algún adicción. Todo lo que sea considerado, ¿sí? Todo tiene que estar planificado, ¿ya? Ahora, recuerden que hay personas responsables que supervisan la planificación. Pero, ¿por qué, señorita, estamos trabajando con personas ya profesionales, adultos, con experiencia de 10, 15, 20 años? ¿Cómo puede ser posible eso, no? En realidad, sí puede ser posible porque recuerden que estamos trabajando con un recurso humano. Hacer un recurso humano significa que por ahí puedan haber ciertas deficiencias en el tema del desarrollo porque trabajar siempre con un recurso humano no quiere decir, pues, que todas las cosas marchen bien, ¿no? No son personas programadas. Entonces, de hecho, que por ahí puede haber un error, no digo que voluntario, pero sí involuntario, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una persona que se encargue de revisar presupuestos, que se encargue de revisar, pues, el tema de los recursos asignados, que pueden ser bienes, que pueden ser incluso hasta servicios externos, la mano de obra, ¿no? Los entregables, siempre es importante y siempre lo va a hacer, ¿ya? Así que tengan bastante cuidado con ese aspecto porque algo que se pueda quedar fuera significa estos aspectos en realidad que pueden generar un perjuicio económico, ¿ya? Muy bien. Entonces, como estábamos mencionando de lo que es la planificación, ¿ya? Y de lo que hay que considerar dentro de, ¿sí? También acotamos algo muy importante. Planificar en este caso va a ser seguir un plan, ¿no? Hay que seguir una dirección correcta, una dirección que la que nosotros ya sepamos desde el inicio, ya tenemos ese reconocimiento de que nos va a llevar al producto final, ¿sí? Eso es planificar. Planificar no es decir, mira, bueno, acá tengo que hacer esta actividad en tantos días, pues, la voy a hacer en menos, por ahí voy a disminuir algún material, no. Hablamos también en la clase pasada que cuando ya hay un proyecto que se está ejecutando, ¿sí? Lo que se trata de hacerle seguimiento es a controlar. Es decir, si yo dije que el recurso humano iba a gastar 100,000 soles, pues, tengo que controlar eso, ¿sí? Que si llego, llego a los 100,000. Pero no, la idea no es pasarte los 100,000 soles, ¿sí? Y eso no solo aplica con eso, aplica con todo lo que va a ser recurso económico dentro del proyecto, ¿sí? Tengan en cuenta también que cuando vemos el tema de planificar son dos aspectos muy importantes a considerar, el recurso humano y el recurso económico, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque son los dos que van a influir en todo este proceso de direccionar el proyecto, ¿sí? Puedo, señorita, agregar luego ciertas actividades, ¿sí? En la clase pasada también lo hablamos, ¿ya? Yo puedo agregar actividades adicionales siempre y cuando tenga un visto bueno, ¿sí? Siempre y cuando hay una autorización de por medio porque puede ser un factor ya muy externo que incluso haya escapado de mis manos, ¿sí? Pero eso quiere decir que mi planificación se modifica, que mi presupuesto se modifica, ¿no? Es decir, prácticamente estoy haciendo algo nuevo, ¿sí? Es por esa razón que muchas veces cuando ya se ejecuta un proyecto y hay algo adicional, se considera muchas veces como una rama de ese proyecto, pero se gestiona de manera independiente con sus recursos, es justamente para evitar esto, ¿sí? Pero no es que siempre suceda, ya hay ciertas situaciones en las que podrían afectar. Uno de los ejemplos que dimos la clase pasada, ¿no? Que en este caso podría ser yo, ¿no? Uno de los ejemplos que dimos fue la siembra, ¿no? En una zona sierra, por ejemplo, de Piura, ¿no? Si iban a sembrar tantas hectáreas de algunas, este, tubérculos o menestras, ¿no? Como un proyecto social, en este caso probablemente quizás de alguna empresa privada, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si yo ya lo ejecuté, estoy casi a un 20% de terminarlo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si hay un siniestro, como por ejemplo lo que vemos casi a diario, que son el tema de la, de este fenómeno natural que aún todavía lo consideran así, el tema de que se puedan quemar estas hectáreas, ¿no? Entonces, como yo, mi recurso ya estaba planteado, ¿no? Y, por ejemplo, solucionar ese tema de, de conseguir el recurso, pues, de agua, ¿no? Entonces, sé que yo mi presupuesto ya no da para eso, ¿sí? Pero, señorita, lo debieron considerar como un factor externo, sí, está bien, ¿no? Se podría haber considerado como un factor externo y se puede tener sus posibles soluciones, ¿sí? Se puede considerar de ese aspecto, pero recuerden también que, por ejemplo, ir ya a buscar recursos que requieran, pues, de más apoyo, como por ejemplo aviones y otros recursos más, posiblemente para mí, como empresa, yo no pueda calzar con esos recursos, ¿no? Porque serían muy excesivos, incluso un costo mucho más alto del proyecto que se estén estipulando, ¿no? Entonces, ahí, como tú dices, que, pues, llegaste a un 100% de la meta. Por más que planificaste, ¿no? Hubo algo que se podría haber controlado, quizás se destinó un recurso puntual, pero excedió ese recurso puntual. Entonces, eso quiere decir que yo no voy a poder cumplir, quizás, hasta con ese aspecto, hasta quizás después se pueda retomar, ¿no? Entonces, hay situaciones así, ¿no? Y hay otro tipo de situaciones para otro tipo de proyecto, porque recuerden que cada proyecto vive una realidad diferente, ¿no? Es uno de los casos puntuales que, por ejemplo, les estoy dando como alcance. Pero hay muchos más, por ejemplo, en el tema de gestión educativa, ¿no? ¿Qué pasa si yo direccioné un proyecto educativo con tantas aulas en tal lugar? Pero, ¿qué pasa si cambian al ministro de Educación? Entonces, por ahí hacen modificatorias a la currícula. ¿Qué pasa si yo ya había trabajado con una currícula? Entonces, son factores, ¿no? Que por más que yo los pueda considerar en mi proyecto, ¿no? Trate de minimizarlos en lo más que pueda. Pero cuando ya algo supera, y sobre todo está chocando con el recurso económico mencionado, entonces, hace un poco mucho más difícil, ¿sí? Cumplir con planificación y cumplir, obviamente, con el cierre del proyecto, ¿sí? Y si se cierra, obviamente, no va a cerrar a un 100% como se tenía planeado según el objetivo o meta puntual, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Dentro de la planificación, vamos a considerar ciertas entradas o salidas, ¿sí? ¿Por qué, señorita, se les considera este nombre, ¿sí? En la guía del PMBO, ¿sí? Que hay hasta una, hay versiones, 1, 2, 3, 4, 5, más de estas, ¿sí? Menciona sobre todo el tema de, o se le llama, ¿sí? Entradas y salidas a una parte que se tiene que identificar como parte conceptual, ¿no? Dentro de cada tema a considerar en tu gestión de proyectos, ¿sí? Entonces, una de las orientaciones que te brinda es que hay que considerar como entradas el plan de dirección y el acta de constitución, ¿sí? El acta de constitución ya sabemos que es muy importante. Avala nuestro trabajo como gestores de proyecto, como planificadores de proyecto, ¿sí? Me va a dar la seguridad de poder ejecutar, ¿sí? Hacer uso de los recursos designados, ¿no? Hacer un análisis o un seguimiento o un control del proyecto, ¿ya? Entonces, este acta de constitución va a hacerse orar, ¿sí? O en este caso, orientarte a lo que puntualmente se va a designar como trabajo. Y el plan de dirección, ¿sí? Que es un plan que se valida antes de ingresar a la ejecución, ¿sí? Es un plan que lo revisan las personas involucradas en el proyecto, ¿ya? Es un plan que te da una fotografía general de lo que se va a realizar, ¿sí? Es un plan que llega a un consenso, a unas mejoras, a unas revisiones, justamente para poder obtener el producto final que luego pasa a ejecución, ¿sí? Entonces, esta guía lo que te dice es, mira, no puedes planificar algo si es que no tienes esto trabajado, ¿sí? Entonces, aquí está la orientación. Tienes que guiarte por aquí porque eso al final va a llegar a que cumplas con tus metas. Si tú quieres ejecutar un proyecto y te vas directo, ¿cómo así, señorita? Por ejemplo, ¿qué pasa si te dicen se ejecuta el proyecto el día lunes, ¿sí? Entonces, muy bien. ¿Qué pasa si el día lunes tú mandas todo tu personal, todos tus equipos, no hay grupo de trabajo, entonces, ¿cómo haces, no? O sea, ya ahí estás afectando un recurso económico porque en principio no estás identificando las actividades de inicio, ¿no? Entonces, no tener eso planificado, ir a una obra o a un proyecto sin tener eso, es prácticamente saber que ya estoy afectando mi presupuesto o mi recurso económico asignado, ¿sí? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones es otra cosa puntual. Cuando se contrata personal para direccionar un proyecto, son personas idóneas, ¿sí? Personas profesionales que deban conocer de la materia. ¿Por qué razón? Imagínense que yo voy a hacer un proyecto, voy a gestionar un proyecto quizás de una construcción de una escuela y ¿qué pasa? Que en vez de contratar a un ingeniero civil, yo contrato a un médico para que me direccione el proyecto, ¿sí? No, señorita, que se ha contratado porque el señor es el amigo de tal, porque es mi amigo, ¿sí? Pueden tener muchas razones personales, pero cuando hablamos de un proyecto, hablamos de un trabajo que necesita mucha responsabilidad y compromiso, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí básicamente estamos hablando de personas a cargo como grupo y estamos hablando del tema objetivo de metas y estamos hablando de un recurso económico. Entonces, no puedo yo considerar personas que no sepan de lo que yo voy a ejecutar. Solo eso me va a permitir al final que, pues, no llegue a la meta establecida, ¿sí? Entonces, también hay que tener bastante en cuenta porque no solamente es, o yo puedo ser médico y puedo ser muy hábil, conozco, tengo una especialización, pero quizás mis años de experiencia no me avala, ¿sí? Entonces, ahí también hay que tenerlo bien en claro porque eso solamente va a permitir que no se pueda lograrlo establecido, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí alguna consulta, algún comentario, hasta ahí estamos claros. Ah, ok. Dice un compañero, entonces, ¿qué tan viable es trabajar un proyecto solo, sí? A ver, hay tipos de proyectos, ¿no? Por eso les mencionaba, ¿sí? Entonces, en realidad, trabajarlo solo, ¿sí? Yo lo podría hacer dependiendo el grado del proyecto. Si estoy hablando de un proyecto que, pues, básicamente yo soy el involucrado general, donde yo tengo que revisar, donde quizás por ahí pueda trabajar con un grupo de dos personas, tres personas, quizás, y donde sobre todo pueda trabajar con servicios externos, es decir, otra parte se involucra en mi trabajo. Podría ser, ¿sí? Porque es un trabajo, un proyecto individual. Quizás yo voy a trabajar un proyecto de capacitar a madres, por ejemplo, lactantes en un centro poblado, ¿no? Que requiere básicamente de mi persona o quizás de alguien más adicional como un servicio externo. Entonces, ahí no necesito, por ejemplo, 100 personas para trabajar conmigo. Ahora, si yo voy a trabajar una obra civil, de hecho que no voy a trabajar con 10 personas, ¿no? Tengo que trabajar con más, ¿sí? Cuando yo hablaba de la individualidad, no quería decir respecto a que no puede ejecutar un trabajo, un proyecto solo. Me, básicamente, me ponía en la posición de que si estoy trabajando un proyecto de gran embargadura, las decisiones no son de manera individual, ¿sí? Porque ahí estamos hablando de etapas de un proyecto donde hay personas responsables, ¿no? Que en este caso, o en términos coloquiales, que dan la cara por cada entregable que lo están haciendo, ¿sí? Entonces, ahí no es lo correcto que cada quien diga, yo trabajo por aquí, yo trabajo por acá, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso porque no es tampoco lo idóneo, ¿sí? Para ponerles un ejemplo y ubicarlos un poquito más en la realidad, ¿no? Bueno, hace unos años, ¿no? Había una empresa en la zona que es Trujillo, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Esta empresa en Trujillo veía lo que era fabricación de piezas de aviones, ya, que era para exportación. Bueno, ellos tenían toda una empresa muy constituida en base a las áreas de trabajo, al tema de su logística y todo eso, ¿no? O sea, estaba muy, muy claro. Pero el tema era que cuando empezaban a ejecutar proyectos, ¿no? De gran embargadura, por ejemplo, el envío de grandes piezas, lo que hacía era que área de calidad decía, no, yo tomo esta decisión, ¿no? Área de fabricación decía, bueno, yo considero que debería reemplazar este material porque no lo tenemos. Calidad decía, no, si tú me lo traes, bueno, yo te lo rechazo, no lo informo, ¿no? Pero nunca se centraban en reunirse como equipo y en decir, ¿sabes qué? La necesitamos entregar el producto final. Y el producto final, por ejemplo, son 500 piezas. Si tú ni yo nos ponemos de acuerdo, entonces cada área va a trabajar de manera independiente. Y cuando llegue a calidad, pues, obviamente, el trabajo va a ser rechazado, ¿sí? A ese aspecto es al que yo les hago mención. No al tema de trabajar de manera individual porque hay proyectos que se pueden trabajar de manera individual, ¿sí? Muy bien. Ya. Muy bien. En este gráfico que se les presenta, ¿sí? Es el tema respecto a desarrollar el acta de constitución del proyecto, ¿sí? Es básicamente también una guía para que ustedes identifiquen cómo tienen que hacer todo el proceso, ¿sí? Para poder llegar a finalizar el acta de constitución, ¿sí? Tiene aquí puntos. Ya saben, básicamente, que en toda esta acta van a tener que considerar todo lo que van a ejecutar, ¿sí? Señorita, en el acta voy a tener algo muy puntual, muy específico. En realidad, el acta de constitución es decir, en términos generales, todas las partes que vas a tener que trabajarlas, ¿sí? Una de ellas es, por ejemplo, el alcance. Defines el alcance de tu proyecto hasta donde llega. Planificar tu gestión de cronograma de trabajo. En la clase pasada vimos lo que era el de Aramagán, ¿no? Identificamos actividades, tiempos, incluso hasta recursos, ¿sí? Trabajamos también en la acta la gestión de costos, ¿no? El recurso económico establecido. La gestión de calidad, ¿sí? Gestión de recursos, en este caso humano. También planificamos la gestión de comunicaciones, ¿sí? Es decir, quienes van a estar involucrados en toda la parte comunicativa, que es todo el equipo. Gestión de riesgos, como uno de los ejemplos que hemos identificado, ¿no? Que son, por ejemplo, un fenómeno natural, un riesgo interno o un riesgo externo, ¿no? Ese es un riesgo externo, ¿no? Algo que escapa de nuestras manos, que no podemos controlar. Y un riesgo interno, ¿no? Algo que, por ejemplo, está dentro de nuestra organización, ¿no? Como, por ejemplo, que señorita, indiqué que habían cinco supervisores y tres renuncian, por ejemplo, ¿no? Entonces, un riesgo interno. Gestión de adquisiciones, que en pocas palabras es la logística que se va a desarrollar dentro de. Identificar a los interesados, ¿sí? Y planificar el involucramiento también de los interesados, que son ambas partes, ¿sí? Entonces, todo eso va a estar definido en el acta de constitución. Va a estar constituido, obviamente, el nombre del proyecto, el caso que se va a ejecutar, ¿no? Tus beneficios, tus conclusiones, los acuerdos. Los factores, incluso, ambientales que podría ejercer tu proyecto. Algunos supuestos que podrían también develarse después de o dentro de la ejecución, ¿no? Entonces, todo eso hay que considerarlo en el acta de constitución. ¿Por qué? Porque eso al final le va a permitir a quien va a ejecutar, pues, que tenga o que se esté mapeado todo lo que ingresa dentro del proyecto, ¿sí? Imagínense que en un acta, pues, haya un punto, haya una gestión que no está validada. Entonces, significa ahí que va a haber un gran riesgo, un gran problema. ¿Por qué? Imagínense que no te aprueban el tema de calidad, ¿no? Entonces, tú tienes recurso de calidad, recurso humano. Entonces, puedes ahí decir el acta, sí, pero aprobaste algo que se consideraba de calidad, pero simplemente en el acta de constitución no estaba, ¿no? Entonces, como es muchas veces un acta que está validada legalmente, ¿no? Porque a veces hablamos de recursos económicos, pues, de gran magnitud. Entonces, ahí, por ejemplo, pueden calificar incluso para aplicar sanciones, aplicar intereses, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado y, obviamente, eso ya lo sabe un especialista que es el que gestiona o el director del proyecto, ¿sí? Entonces, esta guía también la encuentran en el PMBO, ¿ya? Muy bien, la guía también te menciona lo siguiente, ¿sí? Que son, por ejemplo, las herramientas, ¿ya? ¿Qué te dicen las herramientas, ya? Te toma cuatro puntos muy importantes. Como, por ejemplo, el juicio de expertos, ¿sí? ¿Qué involucra esto? El juicio de expertos no es otra cosa que el aporte de ideas de profesionales, ¿sí? Cuando decimos aporte de ideas de profesionales, estamos hablando de personas que tienen el conocimiento, ¿no? Que tienen esa base o ese sustento para poder dar ciertas observaciones, ¿no? O interpretar ciertas partes del trabajo porque le permite su capacidad de trabajo respecto a esos proyectos, ¿no? Tienen muchos años de experiencia, son conocedores. Entonces, esa es una de las herramientas que la guía también te hace como reconocimiento, ¿no? Para que se tengan en cuenta, ¿ya? Otra de las herramientas que la guía te dice que puedes considerar para poder tener una buena planificación son las reuniones, ¿sí? En las reuniones se consideran básicamente a todo el equipo. Ahora, que tú puedas direccionar reuniones por fases o por etapas o como hayas considerado en tu desarrollo de ejecución de proyecto, no hay ningún problema, ¿sí? Pero las reuniones son muy importantes porque eso permite ver la realidad actual del proyecto, ¿sí? Ahora, si hay reuniones que se necesitan hacer por alguna plataforma o de manera presencial, tampoco hay ningún problema. La idea es que los puntos a tratar sean muy precisos, ¿no? Como recomendación, por ejemplo, las reuniones te dicen, ¿no? Que para trabajarlas de manera muy puntual a lo mucho son entre 20 a 25 minutos, ¿no? En otros casos hasta 15, por ejemplo. Pero si hay alguna reunión que necesita una extensión, está bien. Pero lo ideal tampoco es que las reuniones tomen, pues, más de una hora, ¿no? La idea es que se vaya algo concreto y también se reciba como conclusiones decisiones concretas, ¿sí? Ahora, también tenemos el brainstorming, ¿sí? Que busca tácticamente la cantidad de ideas. Esto es básicamente como una lluvia de ideas que hacen todos los involucrados para saber justamente o identificar las herramientas de trabajo dentro de mi planificación y en el desarrollo, ¿ya? Otro de las partes puntuales que también te identifica es elaborar informes, ¿sí? La elaboración de informes son muy necesarias dentro de los proyectos. ¿Por qué razón? Porque en el informe te va a identificar o te va a permitir, ¿sí? Identificar todo lo que vas desarrollando. Hay informes que son fotográficos, ¿sí? Es decir, se va considerando, ¿no? Por cada actividad realizada, una fotografía de estos avances, ¿no? Entonces, es importante, dependiendo esta elaboración de informes, no necesariamente te dicen fotográficos, pero, como recomendación, creo que también podría ser una muy buena idea considerarla como una herramienta dentro de, porque, pues, obviamente vamos a ser más reales en lo que estamos mencionando, ¿no? De manera conceptual en un informe. Muy bien, ¿sí? Ahora, dentro del acta de constitución, ¿no? Habían partes muy puntuales que había que considerar, ¿sí? Como era el tema de la gestión de tiempos, ¿no? ¿Por qué, chicos? En la planificación, ¿sí? Es muy importante, ya hemos dicho, que cuando hablamos de proyecto, hablábamos de un recurso que puede ser el recurso humano como el recurso económico, ¿sí? Pero también hablamos de un tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a ejecutar, tengo que calzar con eso. La idea no es sobrepasarme, sino que la idea incluso es llegar hasta el monto tal, pero tampoco sin perjudicar la calidad del proyecto, ¿sí? Entonces, gestionar un tiempo involucra a todo el equipo, ¿sí? Involucra que todos ellos sepan reconocer el tiempo establecido por cada proyecto y el recurso, ¿sí? Porque recuerden que cuando ya ejecutamos un proyecto, el recurso es limitado, ¿no? Tiene que calzar con todo lo que se aprueba, ¿ya? Entonces, es muy importante que en esta gestión de tiempo, ya ustedes puedan identificar los objetivos bien planteados, ¿sí? Sobre todo las tareas que se puedan asignar en cada uno de ellos, ¿ya? Muy bien, a ver. Ahorita les voy a compartir un Excel, ¿sí? Voy a dejarles de compartir para mostrarles algo puntual. ¿Sí? Ya, muy bien. Miren, lo que les muestro aquí es un Excel, ¿sí? Que básicamente, como les dije también, es un Excel que cada quien lo puede trabajar de una manera no tan precisa como en cada proyecto, por ejemplo, de poner cada herramienta o cada reporte de manera muy igual, ¿no? En realidad, el tema de las herramientas o de los reportes que tú te puedas ayudar, ¿sí? Son de manera abierta. Cada quien lo puede trabajar de la manera que desea, siempre y cuando, he dicho, siempre y cuando, en realidad, lo que tú quieras transmitir a todo el equipo sea entendible para todos, ¿sí? ¿Por qué, señorita? Porque, por ejemplo, yo puedo trabajar con un Power BI y, en realidad, mi equipo no sabe manejarlo. Entonces, en vez de transmitir la idea de manera concreta para todos, pues voy a generar confusión, ¿sí? Si, por ejemplo, quiero identificar o quiero demostrar los avances y se lo voy a presentar a la otra parte involucrada del proyecto y les estoy hablando, por ejemplo, de planos, del CAC, estoy haciéndoles o utilizando otro software que solo yo, como ingeniero, quizás lo entiendo, ¿no? Y las otras personas no lo son. No voy a llegar, obviamente, a transmitir eso porque podría decir, pero yo no conozco, ¿no? O sea, básicamente voy a creer en lo que me estás mencionando, ¿sí? Entonces, como les dije, hay proyectos que sí tienen ese recurso económico para poder yo comprar software, pues, muy completos que tengan referencia, básicamente, al proyecto ejecutar, ¿sí? Como hay otros proyectos que no necesariamente necesitan un software, pero sí, quizás, formatos en Excel que me permitan a mí hacer un control. Cuando hablábamos de tiempo, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, en la clase pasada del diagrama GAN. El diagrama GAN hay software que te permiten, ¿no? Obviamente que hay que pagar un software para manejar el GAN, como también hay GAN que se puedan trabajar de manera en Excel, ¿sí? Entonces, hay bastantes formas en las que yo puedo hacer muy asequible el tema de mis informes o de mis entregables, ¿no? La idea no es que entregues algo tan sobrevalorado, ¿no? Cuando no todos van a entender lo mismo, ¿no? Si es que hay algo que pueda manejarse simplemente un Excel o un GOR en algunas tablas, perfecto. Si todo mi equipo reconoce de tablas generales, de tablas dinámicas, manejamos el Power, manejamos otros aplicativos bien, ¿no? Pero si en caso no, yo puedo trabajar de esta manera. No hay ningún problema, ¿sí? Si yo, señorita, recién estoy empezando, quiero llevar un control. Porque recuerden que la guía, ¿sí? La guía no te dice qué Excel hacer. La guía no te dice, mira, haz un Excel donde en la fila tal diga que aquí vas a hacer la actividad 1, actividad 2. No, te da orientaciones como herramientas, como procesos, como unos pasos, ¿sí? Pero el tema de generar tus propios reportes es un tema independiente, ¿sí? Es un tema abierto que tú puedes agregar los reportes que tú quieras, ¿sí? Siempre y cuando que obviamente lo que tú estás mencionando en estos reportes sea idóneo y sea lo correcto. Este puesto en la realidad de lo que estás ejecutando dentro del proyecto, ¿sí? Entonces, yo puedo, por ejemplo, trabajar centros de costo, ¿sí? Señorita, ¿a qué hablamos centro de costo? Yo soy ingeniero civil, ¿sí? Y no conozco, por ejemplo, de identificar. Porque aquí ya me parece que alguien lo puede ver como alguien contaba, ¿sí? Hay algunos que sí lo manejan, hay otros que no. Pero los centros de costo básicamente es considerar, por ejemplo, un costo administrativo donde todos los gastos, todos los costos relacionados de manera administrativa se van a contemplar aquí, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, un costo de producción, todo lo que corresponde a producción va a tener que estar aquí, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un costo administrativo no podría estar aquí. Ahora, siempre y cuando, por ejemplo, yo haya dicho, pues, que el costo se reparte 50-50, 70-30, 80-20, ¿no? Obviamente que también está mencionado en el informe general o en el acta también de trabajo, ¿sí? Entonces, yo puedo identificar esos costos, sí. El trabajo va a ser mucho más factible porque yo voy a decir, ¿no? En la parte de producción, hemos gastado tanto de dinero según lo que proyectamos, ¿no? Entonces, quiere decir, con todo esto desarrollado, pues, obviamente que hemos llegado a la meta. En nuestro informe decía 100,000 y aquí en el centro de costo, unificando todos ya los costos realizados, pues, significa que yo he gastado 99,000, por ejemplo. Estamos bien, ¿no? Menos 1,000. Entonces, esto es lo que justamente a mí me va a permitir como equipo trabajar de una manera también muy ordenada. Eso significa que estamos hablando de planificación, ¿sí? Señorita, pero planificar no era solo hacer las actividades, no. ¿Sí? Cuando hablamos de planificación, hablamos de todo general. Hablamos incluso de lo que vamos a gastar, de lo que tenemos que pagar, ¿no? De todo lo que se va a efectuar dentro del proyecto, ¿ya? Esta es una parte en la cual yo puedo iniciar y puedo decir, bueno, sí, ¿no? Aquí me estoy planificando bien, estoy indicando a las partes responsables que no hay que mezclar los costos, que hay que saber identificarlos bien, ¿no? Por eso les decía, ¿no? La importancia de poner a personas idóneas, ¿no? No a esas personas, pues, que obviamente desconocen de la materia, porque más bien lo que va a generar son errores, pero errores que involucran pérdidas económicas, ¿ya? Muy bien. También dentro de la planificación puedo gestionar el tema de la asignación de centros por costos, ¿no? Por ejemplo, puedo poner la fecha de mis costos, mis conceptos, número de comprobante, que eso también te lo puede asignar la parte contable, su importe, cuánto representa en porcentaje, ¿no? En este caso también el tema de costos también lo ven los planificadores, ¿no? Porque ellos también ya conocen respecto a lo que hay que considerar dentro de, ¿no? Entonces podemos significar la cantidad que puede ser en la moneda en la que estemos trabajando, puede ser dólar, pueden ser soles, pesos mexicanos, ¿no? La moneda en la cual represente tu proyecto, ¿ya? Entonces yo puedo hacer esto, sí, a mí me va a permitir tener mayor claridad de lo que estamos ya designando como gastos o como cancelaciones, ¿no? Y va a permitir, pues, que podamos medir en porcentajes, por ejemplo, ¿no? Eso es planificar, ¿no? Saber que por ahí yo ya tengo algo mucho más controlado. También tenemos el tema de los conceptos ya generales por centros. También tenemos el porcentro costo 1, costo 2, dependiendo, recuerden, el nombre, pues, de los costos que vas a trabajar, ¿sí? Yo voy a trabajar costos administrativos, costos de producción, ¿no? Todos los costos que ustedes identifiquen, ¿sí? Todos los que por aquí vayan trabajando, la carga que le van dando, si es que ustedes lo configuran, que también lo pueden hacer de un Excel normal, ¿sí? También aquí en automático les va a ir apareciendo, ¿ya? Igual en todos los que ustedes indiquen. Pueden tener centro de costos 2, 3, 4, dependiendo como quieran ustedes desarrollar sus actividades, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una herramienta, ¿sí? La guía no te lo dice tal cual, pero tú te puedes involucrar o asignarte estos recursos que te van a permitir llevar un mejor control, ¿ya? Luego, al finalizar la clase, se lo paso a la señorita coordinadora para que también se los haga llegar. Y ustedes también lo puedan tener como una materia, pues, para su trabajo, ¿ya? Muy bien, a ver. Muy bien, ya vimos lo que era el tema de la gestión de tiempo, ¿sí? Ahora vemos unos ejemplos, ¿ya? Como es el tema del fact tracking, el diagrama GAN, la estimación por valores y estimación análogo, ¿sí? Estos son unos ejemplos de cómo te dice la guía, ¿ya? De que tú puedas emplear. Señorita, si utilizo el diagrama GAN, ya no puedo utilizar estimación de valores. En realidad, si tú vas a planificar tiempos, lo ideal sería que utilices una de las herramientas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te va a permitir ser uniforme con lo que presentas, ¿ya? Eso no quiere decir que por ahí, quizás en un anexo adicional, puedes hacer una comparativa, ¿no? Entonces, ahí puedes quizás hacer una comparativa con una estimación por valores o una estimación análoga, ¿no? Por ahí, por ejemplo. Pero no quiere decir que, pues, obviamente si la guía te dice 5, la 5 la vas a usar, ¿no? En realidad ya no sería tan uniforme el trabajo o los avances a presentar, ¿sí? Usualmente, ¿sí? Para ser muy generalista, lo que más utilizan en la gestión de proyectos es el diagrama GAN, ¿no? Porque en realidad es algo, pues, muy fácil de manejar, ¿sí? Es un diagrama en el que yo le puedo agregar todas mis actividades. El recurso humano, el recurso económico, la fecha de inicio, la fecha final, me va marcando con gráficos mis avances, puedo ponerlo en porcentajes, ¿no? Es muy completo. Entonces, el más usado es el diagrama GAN. Eso no quiere decir que en algún momento ustedes puedan ver otros, otras herramientas para poder hacer un control o un cronograma, ¿no? Hay otros que, por ejemplo, utilizan un cronograma en Excel, ¿no? Que quizás le demanda un poquito más de tiempo, pero también es válido. Recuerden que cada quien puede emplear el recurso que considera en este caso, ¿no? El idóneo para su proyecto, ¿ya? Ahí no es que alguien se los impone, ¿no? Son herramientas en las cuales ustedes pueden trabajarlos, ¿no? De una manera muy clara, sin ningún problema. Otro de los, de lo que se debe mantener en el acta de constitución es la gestión de costos, ¿sí? Cuando decimos gestión de costos, en pocas palabras, es también lo que les he presentado como ejemplo, donde hay que hacer las estimaciones, hay que calcular presupuestos, ¿sí? Los cálculos de los presupuestos, ¿sí? Esto, por ejemplo, que lo estoy subrayando, chicos, no quiere decir que yo lo hago en el momento que voy a ejecutar. No, el cálculo de presupuestos es mucho antes, ¿sí? Ténganlo en cuenta porque vayan a pensar que luego cuando ya lo voy a ejecutar, ahí puedo hacer alguna modificatoria en el presupuesto. Ay, se me olvidó, por ejemplo, considerar algún flete. Para hacer este, esta parte, se me olvidó agregar un material, ¿no? Entonces, ahí no va a proceder, escúchenme bien. Eso es antes de, ¿sí? No es que yo ahí, cuando yo ejecuto, por ahí voy a mover números, no. Ténganlo en cuenta porque hay un acta de constitución que ya está firmada, ¿sí? No se puede hacer eso. Entonces, ¿cómo yo voy a gestionar mis costos, no? Uno de los ejemplos, una de las herramientas que les he proporcionado es identificar el centro de costos, ¿sí? Que todo lo que sea referente a administración sea considerado en un centro. Lo que sea considerado para producción sea en un solo centro, ¿sí? Lo que sea considerado como un recurso humano sea en un solo centro. Entonces, ahí sabemos identificar, ¿no? Todo lo que estamos gastando dentro del proyecto, si estamos llegando a lo considerado en un presupuesto, ¿ya? También se puede hacer. Ahora, el tema de control de proyectos, que es el tema de gestionar también parte de los costos, también te da este gráfico, ¿no? Este gráfico se aparece en la guía, donde te dice, ¿no? Mira cómo puedes estimar tus costos, ¿no? Mira cómo te da, o sea, esa facilidad de que tú puedas identificarlo antes de, ¿no? Luego de que estimas, viene la determinación del presupuesto, ¿no? La guía te dice, mira, hasta aquí es en lo que yo te puedo ayudar. Lo que tú vas a considerar como entrada, las herramientas y técnicas que puedas emplear y las salidas, ¿no? Por ejemplo, estimar costos, ¿qué te dice, no? Debes considerar tu cronograma del proyecto, tus tiempos establecidos, ¿no? Con eso puedes identificar cuánto costo, cuánto recurso humano, cuánto representa en dinero, para que no haya ningún problema. También te dice, miren, registro de riesgos, ¿no? Era uno de los ejemplos que le decía, ¿qué pasa si yo voy a hacer un proyecto de siembra en la zona sierra? Pero, ¿qué pasa? Que, pues, al final hay un desastre natural, hay incendios forestales, ¿no? Y lo que yo presupuesté aquí como recurso, obviamente con la magnitud no voy a poder cumplir con esto, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, mira lo que te dice la guía, ¿no? No te debes olvidar de tus riesgos, porque los riesgos son los que aparecen más cuando ejecutan, ¿sí? Hasta el riesgo más mínimo, más pequeñito, puede ser un riesgo total, ¿sí? Así que no hay que sentir esa confianza en decir, bueno, es un pequeño riesgo, por ahí no creo que haya un incendio forestal, no creo que haya un temblor, no creo que pueda haber, pues, un desborde de un río, ¿no? Todo lo que puede parecer imposible para un proyecto es posible, ¿sí? Recuérdenlo, todo lo que para nosotros puede ser imposible, ¿no? Señorita, para mí es imposible, porque en realidad hay estudios que lo amparan. Por ejemplo, el CENAMI dijo lo siguiente, ¿no? Entonces, por ahí pueden haber instituciones, ¿no? Que dan esa ayuda, pero cuando hay fenómenos naturales, pues, ni por más preciso que tengas en equipos, en estudios, en recurso humano, muchas veces eso sale de control, ¿no? Entonces, eso te dice la guía, no lo puedes olvidar. Si para ti es imposible, para una gestión de proyectos, todo lo imposible puede ser posible, puede suceder, ¿ya? Factores ambientales de la empresa, claro que sí, ¿no? Porque cuando yo ejecuto un proyecto, tengan en cuenta que el factor ambiental ahora se mide para todas las empresas. No solo para la empresa industrial, no solo para la empresa minera, no solo para las empresas petroleras. En realidad, el factor ambiental es para todas las empresas, hasta el sector comercial, ¿sí? Activo de los procesos de la organización, con todo lo que yo voy a contar, la línea base del alcance, que también es muy importante, el alcance hasta dónde llega ese proyecto, ¿no? ¿Cuál es la embargadura de este? Las herramientas y técnicas que tú puedes emplear para estimar tus costos, ¿sí? Por ejemplo, tengo un juicio de expertos, señorita. Hay un ingeniero civil que, pues, tiene 20 años de experiencia trabajando en obras, pero en zona, por ejemplo, de la selva, ¿no? Entonces, allá tienen otro clima. Es muy diferente la ideología de la zona. Entonces, tiene experiencia, pues, y aquí nos va a dar algunas recomendaciones para que no nos olvidemos qué estimación es más considerar dentro de los costos, ¿sí? Probablemente, si hay un ingeniero que es nuevo, un ingeniero civil, y le dicen, ¿no?, que haga una estimación para esa zona. Nunca ha conocido la zona, ¿no? No sabe cómo es la población. No sabe cuáles son los fenómenos naturales que puedan, o que se puedan dar en esos tiempos, en esas fechas del año, ¿no? No sabe cuánto cuestan los materiales en esa zona, ¿no? No sabe lo que puede influir el tema de la comunidad, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Yo puedo minimizar, por ejemplo, este perjuicio económico si es que tengo un juicio de un experto, ¿no? Tengo estimaciones análogas en temas de tiempos, paramétricas. Tengo estimaciones de valores. Todo lo que puedo emplear como herramientas lo puedo hacer, ¿sí? Te das nueve herramientas, ¿no? Hay más todavía que esas, pero como se les mencionó, cada quien puede trabajar la herramienta que considere que es mucho más precisa para su proyecto, ¿sí? Y luego tiene las salidas que te dicen, en pocas palabras, actualizaciones de los documentos del proyecto, que también pueden ser base de las estimaciones. ¿Por qué lo consideras una estimación? Debe haber una base, ¿no? Debe haber un sustento, ¿no? Ah, mira, sí, hay una base de lo que yo estoy considerando. Por ejemplo, aumentar el flete un 70% porque la zona a donde vamos a realizar el proyecto, ¿no? Es de la zona del pueblo. Hasta eso hay como dos horas de camino. Y hay un, según un juicio de un experto, dice que los tramos están valorizados en tanta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, ahí tenemos una base, un juicio de expertos nos está dando ese soporte. ¿Cómo determinamos el presupuesto? También tenemos nuestras entradas, herramientas, ¿sí? Como dice acá, también hay juicios de expertos, hay relaciones históricas, es decir, hay un historial antes de. Hay suma de costos, como un control de costos que les he enseñado. Y básicamente tienen sus salidas, ¿no? Requisitos de financiamiento, actualizaciones también que se puedan dar dentro del proyecto antes de ejecutar. Y por último tienes controlar los costos. Controlar los costos también tiene sus entradas, sus herramientas y salidas, ¿sí? Tienes aquí gestionar planes, ¿no? Tienes el tema de las proyecciones, ¿no? El tema de las proyecciones también es muy empleado acá, ¿no? Porque con eso vamos identificando cuánto vamos, cuánto nos falta, ¿no? Entonces, es mucho más fácil de saber interpretar a la hora que vemos este tipo de proyecciones. Eso no quiere decir, vuelvo a repetir, que yo no puedo utilizar otras herramientas. Sí lo puedo hacer, ¿ya? Muy bien. Ya, muy bien. Ahora viene lo que es el tema de la gestión de calidad. ¿Sí? El tema de la gestión de calidad era otro aspecto muy importante que ustedes deben de tener en cuenta. Señorita, ¿por qué? ¿Qué pasa si estoy haciendo un colegio, sí? Y yo, y en el tema de la logística, se mencionó, señorita, que se iban a utilizar una calidad de cemento, una calidad de varillas, porque tiene su ficha técnica, porque tiene el respaldo, la firma. Señorita, señorita, pero yo como buen ingeniero, quiero demostrar que llegué al tiempo, que ahorré, ¿sí? Pero eso no quiere decir, escúcheme bien, un buen ingeniero o un buen director de proyecto no es el que se va por la parte más débil de decir a los involucrados, pues aquí ahorramos tanto, ¿no? No salió por tanto, ahora nuestros involucrados mayores dirán, pues no, es un buen director de proyecto, ¿no? Viendo lo de la posición externa, podría decir que sí, ¿no? Es una persona que ahorró, que disminuyó, ¿no? Puede ser. Pero el tema es el siguiente, es el tema de la calidad. Si yo tengo un proyecto ya aprobado, tiene un acta de constitución y solo está para ejecutar, yo no tengo por qué mover, ¿sí? El tema de la logística, el tema de bienes, de recursos, solo para poder demostrar algo que aquí ya no tengo que demostrar, ¿sí? Yo le demostré a mi equipo cuando he presentado el proyecto desde el inicio, yo no tengo la necesidad de decir aquí, bueno, compren el cemento más barato, vuelvo, compren la varilla más barata, ¿no? Porque cuando el proyecto se entrega, ¿sí? Y tú lo entregaste con una calidad que debió ser al 100%, lo entregaste con una calidad del 30, 40%, obviamente que ese proyecto en un tiempo va a reflejarlo, ¿sí? Y ahí viene otro tema puntual. Si ya hay un proyecto donde alguien más establece un recurso económico que puede ser Estado o puede ser una empresa privada, vienen justamente las denuncias legales. ¿Por qué? Porque obviamente si ya hubo algo probado y no respetaste la calidad que decía el informe técnico, ¿sí? Eso significa que tú estás básicamente en contra del proyecto, ¿ya? Entonces, no es, vuelvo a repetir, no es que yo quiero demostrar que ahorré tiempo. El tiempo está perfecto, lo puedo ahorrar, pero no quiere decir que, por ejemplo, si hay la forma en que yo pueda reducirlo, haciendo un trabajo de calidad, bien. Pero no quiere decir que, por ejemplo, ¿sabe qué? Miren, para que pegue tal pieza tiene que demorar tres días. No, está en el informe, está en el acto. Ah, no, muy bien. ¿Sabes qué? No, déjalo solo un día y avanza para ganar tiempo. No podemos hacer eso, ¿sí? Eso no quiere decir que estamos respetando ni la planificación, ni nuestro cronograma de trabajo, ni el tema del centro de costos, ni el tiempo, ni la calidad. ¿Sí? Y la calidad es una parte muy importante, ¿sí? Ahora se dan cuenta porque muchos proyectos, ¿sí? De manera pública y privada, pues no tienen ese enfoque o ese objetivo que deba mantenerse en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué razón? Cuando yo hago un proyecto, hay recursos limitados porque están sujetos a un tiempo, ¿sí? La obra o el proyecto puede durar un año, dos años, seis meses, tres meses, dependiendo justamente el tiempo establecido, ¿sí? Pero cuando decimos un tiempo, no quiere decir que porque yo dije que iba a ser en cinco meses, pues el sexto mes se va a dañar. No, no tiene ese propósito. El tiempo tiene el propósito de lo que tú te vas a demorar para ejecutarlo, para entregar un producto óptimo, para poder entregar un servicio óptimo. No quiere decir que yo aquí influyo en el tema calidad, ¿no? Para ser considerado un buen director de proyecto y termino y estoy entregando malas pistas, malas escuelas, estoy entregando proyectos, por ejemplo, con ONG en la zona selva, sierra, donde no se entregó dinero, donde no se entregaron los recursos asignados, ¿no? Porque eso difiere mucho de lo que es gestión de proyectos, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, hay factores externos, un factor externo, que bueno, que lo tocamos, es la corrupción, ¿no? Todos aquellos que quieren lucrar con algo que no les corresponde, ¿sí? Con aquello que para ellos sí les parece justo, pero en realidad no lo es, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar también esa parte del trabajo y esa es la ética profesional, ¿sí? Eso es lo que no básicamente te lo va a enseñar un proyecto. Eso nace de la persona, ¿ya? Pero debe influir en el trabajo. Si hay algo que mejorar, en realidad todos deberían empezar por mejorar por sí mismos, ¿no? No esperar a tener una posición para decir luego voy a cambiar en el camino, ¿no? Las decisiones que se toman como director de proyecto va muy enfocado a la ética profesional. Si el director lo maneja muy bien, su equipo también tendrá esa visibilidad de saber que alguien de arriba que controla, pues también hace las cosas bien, ¿sí? Entonces, si no hay calidad en el proyecto, ¿sí? No hay nada. Calidad es una parte muy importante y no solo para un bien, un servicio, incluso hasta para un alimento, ¿sí? Si yo quiero vender un producto alimenticio, tiene que cumplir con una calidad. No puedo yo perjudicar, ¿no? A quien estoy haciendo un tema de un trabajo, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso porque sí es una parte del proyecto muy delicada, al igual que el control de los costos y de los tiempos, ¿no? Porque por ahí también nace todo. Muy bien. Entonces, uno de los ejemplos en gestión de calidad están las famosas auditorías, ¿sí? Auditorías, ya muchos lo conocen, hay auditorías internas y auditorías externas, ¿sí? Cuando contratamos a una empresa con certificaciones internacionales para que revise justamente que se ha dado un trabajo, ¿no? En el sector, por ejemplo, privado, está Contraloría, ¿no? Donde hay especialistas que revisan, ¿no? Y por ahí pueden detectar, pues, que la obra tal no cumplió con los, con el informe técnico. Y para las empresas privadas contratan estas auditorías, pues, donde no solo ven un tema, sino ven todo. Entonces, aquí dicen, ¿no? No cumplió, si cumplió, no ejerció, si ejerció, ¿no? Te dan, en pocas palabras, también una fotografía de lo que ha venido sucediendo en el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué permiten las auditorías? Permite identificar todas las cosas buenas, ¿no? Los aspectos negativos. Permite identificar todo lo que se usó, lo que no se usó, ¿sí? Permite identificar cumplimiento con las fichas técnicas de algún producto a utilizar. Identificar pagos sobrevalorados, ¿sí? Que no tengan nada que ver con la realidad del mercado. Permite también una auditoría, no solo a ver el aspecto negativo, sino también a plantearte como un asesoramiento de mejoras. Es decir, miren, acá están utilizando un formato de costos, pero se recomienda que a ese formato también se le pueda agregar una columna donde se identifique los comprobantes de pago, por ejemplo, ¿no? Entonces, no te dice que está mal, pero sí te dice que tienes que mejorarlo. Entonces, esta auditoría, más que verla como una figura mala, porque no es mala, todos estamos sujetos a que puedan haber procesos de auditorías para demostrar justamente que lo que tú has efectuado es real, ¿sí? Ahora, señorita, ¿qué conviene más? ¿Una auditoría interna o una auditoría externa? En realidad, las empresas optan por externos. ¿Por qué razón? Porque no son parte de la realidad de tu empresa, ¿sí? Así que van a tener ese distanciamiento de ver las cosas, de ver los procesos, de verlo trabajado, ¿no? Muy alejado a que aquí trabaja alguien conocido, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, su enfoque, su respuesta, su asesoramiento, nada que ver con todos los involucrados en la empresa. Cuando hay un auditor interno, sí te da mucho riesgo, porque tú como responsable vas a tener que confiar en su palabra, pero no quiere decir que esta persona, pues, podría trabajar 100% básicamente orientado a su trabajo, ¿no? Podría ser que por ahí puedan haber unas situaciones manipuladas, ¿no? Entonces, por esa razón, que ahí se prefieren el tema de las auditorías externas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que hayan empresas que sí tengan su auditoría interna. Sí las hay. E incluso hay empresas que tienen auditores internos, pero que en pocas palabras, son personas que no todos la conocen, ¿no? Y que tienen un cierto tiempo de rotación para justamente evitar ciertos inconvenientes dentro de la organización, ¿sí? Entonces, no es mala la auditoría, ¿sí? Las auditorías son muy buenas, te dan herramientas también de trabajo, te pueden compartir asesoramientos puntuales para cada área, te puede reforzar procesos, te puede mejorarlos, ¿sí? Te puede incluso compartir buenas prácticas, como también puede identificar lo que está mal, ¿sí? No tendría por qué molestarnos, ¿no? Ténganlo en cuenta. Si estamos haciendo algo mal, definitivamente que una auditoría va a molestar. Si no estás haciendo nada malo, las auditorías pueden estar presentes en cada momento, ¿sí? Otro ejemplo, las auditorías para muchas empresas, ¿sí? Están, hay auditorías que se hacen mensual, semanal, de improviso, cada seis meses, cada año, dependiendo la política de la empresa, ¿sí? Entonces, eso es un tema ya de estructura interna de cada empresa. No quiere decir que todas las empresas estén obligadas a pasar procesos de auditoría semanal, de improviso, ¿no? Es de acuerdo a cómo manejen ese aspecto de la organización, ¿ya? Muy bien. Otro aspecto a considerar en el acta es la gestión de recursos humanos, ¿no? Es decir, yo como director de proyecto voy a identificar el enfoque a este equipo de trabajo, ¿sí? Que yo voy a direccionar en cada etapa o en cada entregable del proyecto, ¿sí? Ahora bien, recuerden aquí, chicos, algo muy puntual. ¿Qué pasa, señorita, si yo soy director de proyecto y aquí están las 50 personas a mi cargo de la empresa? Pero, ¿qué pasa si yo necesito hacer trabajos externos, perdón, tener personas de forma externa que vengan a ejecutar una parte del proyecto? Por ejemplo, señorita, necesitamos a una especialista en materia de seguridad con la ISO tal internacional, ¿sí? Mi equipo no lo tiene, así que tengo que conseguir alguien externo, ¿ya? Ahora, escúchenme bien, no quiere decir que porque sea externo no es mi problema. Si ese ingeniero en seguridad tiene la certificación, pero comete un error dentro del proyecto, no quiere decir que yo como director, pues, lo voy a señalar y voy a decir, ¿no? De mí se escapa la responsabilidad porque él es un externo, no sucede eso. Ya sea interno o externo, son parte de mi responsabilidad como equipo, ¿sí? Así que lo que yo voy a tratar es que todos los roles asignados, las tareas asignadas diarias, semanales, mensuales, ¿no? O como se hayan designado, ¿sí? Tengan que estar bajo mi revisión, ¿sí? No es que porque yo soy director y ya todas las áreas están comprometidas con un responsable, se les hace seguimiento y control. Quiere decir que yo me voy a desligar del trabajo y voy a aparecerme cuando culmina. No existe esa figura de un director de proyecto. Y si le existe, pues, ya saben el final del proyecto. Obviamente, pues, va a tener una repercusión muy negativa, ¿ya? Muy bien. Otra de las, como ejemplos, que también te lo menciona la guía, es que tú puedes, dentro de tu informe, decirle a los involucrados, miren, esto es mi recurso humano, acá va a estar mi director, mis supervisores, mis responsables, acá va a estar la parte administrativa, la parte producción, acá va a estar almacén, acá me banco, ¿sí? Todo eso no solo es en palabras. Mientras tu recurso humano esté plasmado en un gráfico, es mucho mejor. Porque así se entiende las funciones de cada colaborador, ¿sí? Es más, en cada proyecto, ¿sí? Sobre todo si se efectúa de manera presencial, de manera in situ, lo que se va a hacer es pegar, ¿no? Cómo está compuesto tu recurso humano, ¿no? Para lo cual siempre te presentan un diagrama, ¿ya? Hay diagramas que pueden ser horizontales, verticales, le puedes poner colores, les puedes marcar con negrita, con subrayado, les puedes hacer, puedes utilizar Canva para hacer gráficos, puedes utilizar varias herramientas, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aquí lo que yo voy a presentar es una herramienta, ¿no? Con una fuente mía propia, elaboración propia, así que de igual forma es permitido, ¿sí? Así que aquí pueden utilizar cualquier herramienta para hacer su organigrama de trabajo, ¿ya? Ahora, señorita, esta gestión del recurso humano, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo considere en cada uno el responsable con nombres y apellidos? ¿Sí? Perfecto, no hay ningún problema. Otros pueden decir, no, yo solo indiqué el título del área y ahí quedó. Ahora, ¿por qué no se acostumbra muchas veces a poner el título del área y el nombre de la persona responsable? Porque muchas veces, como un riesgo interno, es que a veces hay renuncias de estas personas, ¿sí? Cuando hay renuncias de estas personas, también se debe de comunicar. Lo idóneo es que también se haga una reunión, se acople el equipo, se acople a los objetivos, que es lo primordial, que se acople a la planificación, al desarrollo, al seguimiento y al control, ¿sí? Es por esa una de las razones que muchas veces no le consideran un nombre, ¿no? Y hay otros que les consideran un nombre, pero cuando hay un cambio de personal, vuelven a imprimir el gráfico y el organigrama y lo vuelven a indicarle a todas las personas responsables que son parte del equipo, ¿sí? Así que esta es una herramienta libre, no hay ningún problema, ustedes lo pueden mencionar. Y otra de las herramientas también muy importante es la gestión de las comunicaciones del proyecto, ¿sí? A ver, esta es una parte también, al igual que calidad y como todas las gestiones que hemos visto, es una parte también bastante delicada, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el tema de las comunicaciones muchas veces se trata de identificar o de hacer conversaciones respecto al tema del trabajo, pero solo queda en llamadas telefónicas, ¿sí? Y es un grave error, por ejemplo, si hay algún acuerdo interno, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Algo puntual. ¿Qué pasa si estoy en una empresa de concreto de cemento? Muy bien, dentro del proyecto tengo que el día de hoy voy a despachar mil metros cúbicos de cemento. Pero como una unidad no está disponible, entonces coordino y digo, bueno, pasa otra unidad y la otra pues queda en stand-by, ¿no? Pero ya modificó un cronograma de trabajo. Entonces, si algo quedó por teléfono y luego vienen los reclamos, no, pero yo lo corté contigo, no, pero yo no te di mi autorización, no, pero yo te llamé por teléfono. Entonces, en el tema de gestionar proyectos, todos los acuerdos, todas las comunicaciones que se plantean en las charlas de los, charlas iniciales, charlas del cierre del día, charlas semanales, todo eso es idóneo que quede registrado vía correo, ¿ya? Y la comunicación ya más informal, WhatsApp, ¿no? Incluso hay algunas empresas que tienen sus propias chats o sus propias ACK, en este caso, donde les sirve a ellos para comunicación interna de trabajadores, ¿no? Utilizan, por ejemplo, Smart, hay algunos que utilizan Store, hay varias, ¿no? Pero como les digo, o sea, eso ya es emplear un recurso económico, ¿no? Hay algunos proyectos que no tienen esa capacidad económica. Pero, como les dije, ¿no? No hay que evitar lo informal. Hay que evitar, no por las llamadas que tú me dijiste, ¿no? Hay que evitar algo que pueda perjudicar la toma de decisiones, un control, un seguimiento, reportes, porque al perjudicar nos aleja mucho más de los objetivos que se plantean desde el inicio. Recuérdenlo, no es que yo lo modifico luego, están antes de. La guía también te menciona lo siguiente. Para nosotros, te dice la guía, ¿sí? Como herramientas o técnicas, yo te puedo aconsejar que para que gestiones una buena comunicación en equipo, utilices tus reuniones que pueden ser virtuales o presenciales, informes incluso, ¿sí? Como también les di un ejemplo, puedo utilizar informes fotográficos, chats por aplicativos, ya, Smart, que también son parte de un aplicativo, y el WhatsApp, que también puede ser algo informal, ¿sí? Pero si ya hay un precedente de que es una comunicación mucho más efectiva y rápida, bueno, no. Siempre y cuando existan esos acuerdos dentro de mi planificación de trabajo, ¿ya? Ahora, señorita, ¿hay algunas otras herramientas como gestión de comunicaciones? Sí, hay muchas, incluso las más básicas. Un periódico mural donde todos los acuerdos estén consignados ahí día a día, ¿no? Otra buena gestión de comunicaciones es que en las charlas a los trabajadores de inicio a fin, también se les comunique, ¿no? Se les dé estas, este, informaciones. También es algo más, más directo, ¿no? Donde todo el equipo está conformado, ¿sí? Hay muchas, hay muchas, ¿no? El tema de gestionar una buena comunicación también va a ser parte del director del proyecto porque es quien va a encaminar, ¿no? Quien va a señalizar todas las pautas que ustedes van a tener que realizar durante todo el tiempo que dure el proyecto. Sí, muy bien. A ver, algunas preguntas que han hecho. Dice, las auditorías son parte del presupuesto del proyecto, son pagadas por la organización que requiere el proyecto. En realidad, las auditorías en general no están consideradas dentro del proyecto, ¿no? A quien más le conviene saber que el proyecto se ejecutó correctamente es a quien lo solicita, ¿no? Entonces, por esa parte ellos son los que a veces asumen el tema de la auditoría, ¿no? En general, casi un noventa y tantos por ciento ellos asumen el tema de las auditorías, ¿no? Pero como ejecutante, en realidad yo soy el juez y la parte, ¿no? En decir que yo mismo hago la auditoría y yo mismo me reviso, ¿no? En realidad, por esa parte, es como que no tiene mucha relación, ¿no? Es por eso que la otra parte lo solicita. Por ejemplo, Estado dice, bueno, yo te di la pro de hacer, por ejemplo, parques, ¿no? Entonces, perfecto, ya. Sí, pero ya tú mismo has tenido tu auditoría. Sí, pero ¿cómo sé que tú estás actuando de buena fe y me estás diciendo que todo lo que quedó en un informe técnico se ha empleado, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Estado contrata a Contraloría. Contraloría dice, bueno, yo soy los ojos de todo el pueblo, ¿sí? Yo voy a revisarte. Si está mal, bueno, se procede a una denuncia y viene todo el proceso legal. Muy bien, una empresa privada dice, yo te di el trabajo. Trabajo, perfecto, ahora voy a contratar una auditoría externa. Chequéame el trabajo, revísame si todo está bien. Tú me vas a dar tus puntos, vas a utilizar las NIA, todo lo que sea respecto a contable, administrativo, dinero, todo, todo, ¿sí? Si la auditoría también indica que no fue lo correcto, probablemente si hay acuerdos, hay contratos firmados, empresa privada también procede a denunciar de manera legal, ¿sí? Muy bien, también está intranet, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahora, viene ya casi para ir finalizando el tema de la gestión de los riesgos, ¿sí? Muy bien, los riesgos, ¿sí? Están en todos los proyectos, ¿sí? Señorita, pero es que yo identifiqué muy bien mis riesgos con mi grupo, ¿sí? Mis riesgos internos y mis riesgos externos, ¿sí? Así que no hay manera de que pueda por ahí pasar otro riesgo. A ver, como les dije, nosotros podemos decir, sí, revisamos todo, ¿sí? Pero para una gestión de proyectos, algo que muchas veces, por más planificado que esté, no está en el control de nuestras manos, para una gestión de proyectos, ¿sí? Te dicen, lo que tú piensas que no se va a dar, para mí todo se puede dar, ¿sí? Entonces, siempre tienen que tener esa idea, ¿no? Yo pienso porque yo considero esa posición, porque no creo, no creo que llueva, no creo que no encontremos flete, no creo que por ahí no encontremos un inversionista en el camino, porque no creo que la gente renuncie, porque no creo que hayan fenómenos naturales, no hayan incendios, que no hayan erupciones de volcanes, no creo que se dañen las pistas, no creo que se abran huecos en el camino. Para mí pueden ser cosas muy, muy irracionales, ¿no? Que no tienen un sustento, incluso de los especialistas, por último, ¿no? Entonces, no creo, lo voy a considerar, pero no creo que tenga esa parte tan importante que merezca un presupuesto, ¿no? Ahí por eso viene el tema de juicio de expertos. Oye, yo tengo 20 años, yo he trabajado en la zona selva y conozco, ¿no? Entonces, no me pueden decir a mí que no, porque yo sé que en estas fechas siempre sucede esto. Y por último, si no sucede, tengo, estoy en la obligación de considerarlo dentro del presupuesto, porque sé que, o una de dos, ¿no? Me puede afectar de cualquier manera. Entonces, ahí, por ejemplo, viene ese aspecto, ¿no? No solo guiarse por lo que voy, sino que también tengo que utilizar herramientas y técnicas y acogerme a todo lo que me permita a mí desarrollar de manera óptima ese proyecto, ¿sí? Entonces, todos los riesgos, de hecho, que todos participen, ¿sí? Vuelvo a repetir el individualismo. No, yo soy el director de proyecto. Si yo digo que no es, no. Tu riesgo me parece muy ilógico. No, no, aquí no va a ingresar. Entonces, no me puedo poner en esa posición, ¿sí? Porque ya saben, lo que para ti es imposible, para mí como proyecto, yo sé que puede pasar. Entonces, si yo voy a trabajar de manera individual y decir, bueno, yo, se hace lo que yo considero, obviamente que no tiene idea de que sea un trabajo en equipo, de que voy a trabajar un proyecto, pues, de gran embargadura, porque obviamente no tengo esa capacidad de poder gestionar, de poder designar trabajo a otros, ¿no? Y lo que voy a hacer es perjudicar, ¿sí? Entonces, hay riesgos mínimos, como hay riesgos muy grandes. Dependiendo el proyecto, lo que vas a hacer es medir por escalas. Entonces, señorita, considero que este riesgo, por ejemplo, voy a hacer un trabajo en la zona central de Lima. Ah, muy bien, ¿sí? Pero lo voy a hacer en junio, así que dudo que llueva. Ah, perfecto. Entonces, en escala, señorita, y voy a reafirmarlo porque estoy tomando como antecedentes tres años atrás. Ah, perfecto. Bueno, tienes una base. Tienes una base quizás de especialistas. Perfecto. Bueno, señorita, igual lo voy a considerar en una escala cuatro. Ah, muy bien. Entonces, todo eso te va a dar a ti dar una idea. Voy a darle escalas a mis riesgos. Hasta el riesgo más ilógico. Señorita, mira, estoy en Lima, estoy haciendo una obra de un colegio. Dudo que por acá pueda haber un fenómeno como un incendio, por ejemplo. Un incendio provocado, un incendio, pues, no sé, que sea de la naturaleza. Ya, perfecto. Sí, pero tu idea es muy loca. No creo que pase, ¿no? Igual es un riesgo, ¿sí? Ahora, quizás no tenga la escala número uno ni número dos, pero puede tener una escala número ocho, una escala número nueve, una escala número diez, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir que lo que yo podría considerar como irracional, como no tiene nada que ver con mi realidad de trabajo, ¿no? Igual sea considerado en base a una escala. Eso me va a permitir a mí saber identificar, ¿no? Qué es lo que yo puedo darle mayor presupuesto, a lo que quizás menos, o a lo que quizás no podría considerarles simple nada, ¿no? Dependiendo los riesgos que considero. ¿Por qué razón? Recuerden que aquí los riesgos no son iguales para todos los proyectos. Todos son muy diferentes, ¿sí? Muy bien, otro de los riesgos o uno de los ejemplos también que yo les había mencionado era, por ejemplo, considerar juicio de expertos. Pero también puedo utilizar con mi equipo de trabajo el famoso DAFO, ¿sí? Que son fortalezas, mis debilidades, ¿no? Que en este caso serían debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿sí? En el tema administrativo lo conocemos como el FODA, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Sí? También se le conoce en este caso en el tema del desarrollo de proyectos como un DAFO, ¿sí? Entonces, aquí me va a permitir encontrar la parte interna, la parte positiva, que son mis fortalezas y oportunidades, mi parte negativa, mis amenazas, ¿no? Mis debilidades. Ahora, mis debilidades y mis fortalezas lo considero interno, mi oportunidad y amenaza, algo externo. Ahí es donde yo tengo que enfocar luego para poder medir en escalas, ¿no? También se te muestra como una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son mis debilidades que puedo mejorar, no? ¿En qué área nos quedamos atrás respecto a nuestros competidores, no? Dependiendo, estas preguntas van a estar enfocadas justamente al proyecto que ustedes van a desarrollar, ¿no? Pero también te da una matriz de cómo poder hacer, ¿ya? Ahora, en el tema de riesgos no quiere decirte solamente empleo el DAF. Puedo utilizar otras herramientas que me permitan también identificar. Pero considero este porque ustedes, pues, ya tienen mucho más apertura de conocimiento con esto, que es algo mucho más práctico, ¿no? Más, este, fácil de interpretar, ¿ya? Entonces, también lo puedo usar, sí. No hay ningún problema, como también puedo utilizar otras, ¿sí? Y estamos viendo el tema de la gestión de las adquisiciones, ¿sí? En esta gestión de adquisiciones básicamente influye el área logística, ¿ya? Cuando hablamos de un proyecto que puede ser de cualquier sector, estamos hablando de que el responsable de las adquisiciones deben ser personas que conozcan, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros mezclamos la logística, más que un riesgo interno, acopla casi el 90% los riesgos externos. ¿Qué pasa si estoy en la zona, por ejemplo, Sierra, y quiero comprar esta mercadería en Lima, ¿sí? ¿Qué pasa si me dijeron que hoy día lo embarcaban, pero no lo embarcaron? Sí, pero tú eres la responsable, sí, pero ¿cómo yo, o sea, si me dieron ya la confirmación que hoy, por más que llamé, mandé correos, no lo hicieron? O sea, ya escapa de mis manos porque yo no estoy allá. Por más gestión de comunicación que tuve, llamé, envié correos, ¿no? ¿Cómo puedo solucionar algo que no está en mi alcance, que yo no lo puedo controlar, no lo puedo manejar, no? ¿Qué pasa si le deposita, es un proveedor comprobado, está como habido? ¿Qué pasa que dan la orden, generan la orden, depositan y este proveedor nunca envía la mercadería, no? Entonces, es una situación que también es de bastante responsabilidad y sobre todo es de bastante conocimiento, no? Poner a alguien ahí que desconozca, que no sepa, no? Es un poco complicado, ya, así que hay que tener bastante cuidado con eso. Ahora, en el tema de las, de, como ejemplo, parte puntual de la logística, estas personas sí tienen que mostrar, uno de los ejemplos es que muchas veces cuando cotizan, solicitan tres hasta cuatro proveedores, ¿sí? Tres, cuatro proveedores, ¿no? Incluso hacen sus tablas comparativas, buscan en su NAC, ¿no? Buscan respecto al tema de, de los, de proveedores ya confirmados por su NAC. Buscan también lo que son alianzas de, de compras, ¿no? El tema de los créditos, la disposición de la mercadería, el tema del almacenaje, todos esos procesos lo ve logística, ¿no? Y obviamente que también son validados por el director del proyecto, porque cuando hablamos de mercaderías, hablamos de algún recurso que se necesita urgente, se toman también decisiones justamente dónde se compran, ¿no? Hay veces que se compra quizás un costo un poquito más alto, que está incluso dentro del rango del presupuesto, pero te ahorraría, pues, esperar tres, cuatro días, ¿no? Y entonces estás ganando con el tiempo que ya también tenías planificado. Entonces, todo eso se va a ver, ¿no? Ellos en logística también manejan lo que son órdenes de compra, ¿no? Se manejan las órdenes de compra, se manejan el tema de los, de los contratos, también lo tienen que hacer, ¿sí? Entonces, es una rama también bastante complicada, pero también muy necesaria dentro del proyecto, ¿ya? Y por último, finalizando, tenemos tres conclusiones, ¿sí? Donde las cuales se está considerando uno respecto a la dirección o gerencia de proyectos, ¿no? Entonces, aquí como dentro de todo lo que estamos viendo, una de las conclusiones también muy importantes es la adecuada gestión de los costos, ¿no? Porque eso va a permitir también identificar todo lo que se ha proyectado en recursos, ¿sí? Entonces, sabemos que existe un grado de complejidad, ¿no? Porque es una parte muy tediosa saber identificar los costos dentro de un proyecto a modo que sea una persona que conozca mucho, ¿no? Y que, pues, se le haga más fácil no solo saber la parte conceptual, ¿no? Sino que también sepas básicamente cómo se compone este proyecto. La utilización de prototipos es de gran utilidad, ¿sí? Como les decía, los software son muy importantes, pero también dependerá del proyecto. Si mi proyecto no va a manejar recursos de millones, de cantidades, pues, muy altas, ¿sí? Entonces, si es mínimo, mi proyecto es pequeño, normal, ¿no? No podría excederme a comprar un software que pueda costar miles, incluso de soles o dólares, ¿no? Podría manejar herramientas como Excel, como Word, como PPT, podría utilizar Canva, aplicaciones que en este caso son de forma gratuita, ¿no? Pero puedo tener una herramienta de trabajo entendible, práctica, ¿no? Que dé una información precisa, que es lo que se busca. Y, por último, los diagramas de control, ¿sí? Que se utilizan para demostrar si los procesos son estables o no. Son diagramas que las guías también te lo mencionan, ¿sí? Y, básicamente, es para poder hacerle un seguimiento a todas las actividades que se están ejecutando hasta el momento hasta llegar a un producto final. ¿Ya, chicos? Entonces, esto sería lo de hoy. Voy a compartirles igual algunos Excel para que ustedes puedan tenerlos como unas herramientas de trabajo. Como les dije, básicamente, no todos los proyectos son iguales, pero ya en la siguiente clase, igual vamos a, voy a mostrarles el desarrollo de un proyecto. En este caso es, este, comercial. Para que ustedes más o menos también tengan una orientación de cómo inicia el proyecto y cómo lo van finalizando. Sí, ya al finalizar la siguiente semana, el próximo viernes, igual ya estamos viendo la parte general de un proyecto para que ustedes vean o tengan como formato, ¿no? Eso quiere decir que no lo harán igual, pero sí se podría condicionar a ciertas actividades de proyectos que puedan desarrollar en diferentes áreas. ¿Ya, chicos? Muy bien, eso sería todo. Agradecerles, igual lo esperamos en la próxima clase y doy pase a la coordinadora por si tiene algún mensaje que compartirles. Gracias.